Ustedes son lo más bello que me ha pasado en mi vida. Ahora, aquí voy a estar hasta que se termine todo así. Digo, gracias por tener paciencia, que llegue su turno, pero vamos a decir que aquí voy a estar hasta que quede el último disco, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y los quiero muchísimo, muchísimo. Gracias. Gracias.